Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. ¿Qué hay del Castillo y Salma Hayek juntas en la pantalla grande? Pues esto pronto podría convertirse en realidad. Es la llamada Reina del Sur quien nos confirma ya tiene en sus manos el guión de este ambicioso proyecto cinematográfico. No, no lo he leído todavía. No lo he leído. Ya sí, 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 ya por ahí lo mandaron, pero no he tenido tiempo de leerlo, pero eso es para después de que no hay tanta presión. ¿Me interesaría trabajar? Claro, con Salma por supuesto que me interesa trabajar con Salma siempre y cuando sea un proyecto que sea interesante, ¿no? Como con cualquier otra persona. Mientras esto sucede, Kate continúa filmando en México la cinta Los Visitantes. Ya, ya tengo, esta es la quinta semana. Así es que bien, muy contenta, caótico todo porque es una película difícil, es una película que debió haber sido como de 10 semanas y la vamos a hacer en 7, pero, este, muy contenta, muy tranquila y muy satisfecha con lo que hemos estado filmando. Así que estoy, estoy contenta. Por otro lado, la actriz se mostró de lo más humilde cuando la prensa elogió su espectacular figura. ¿Qué haces, súper bien? Ay, ya me has visto mi noche. Muchas gracias. ¿Cómo se le hace? Este, hago, pues, ejercicio desde chiquita y me cuido la comida y, pues, soy feliz. Y aunque con su belleza causa suspiros y los galanes nunca le faltan, hasta el momento no ha encontrado al hombre indicado con quien compartir su vida. Ay, sí, mira, mira la cola que tengo atrás. ¿Cuál es? Ah, bueno, todas las mujeres tenemos pretendientes, obvio que sí, pero, pues, nada. ¿Tienes miedo? Ah, pues, si me tienen miedo, entonces no tienen lo suficientes y entonces es mejor que ni se hacer. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cádine. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.